Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Ejército y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional destruyeron un laboratorio para el procesamiento de coca en la vereda La Cejita del municipio de Concepción. En detención domiciliaria se encuentra un hombre que habría comprado la virginidad de una menor de 13 años por 20 mil pesos, en hechos ocurridos en enero del 2017 en el municipio de Marinilla. El gobernador Luis Pérez, el gerente de servicios públicos y los alcaldes de Granada, el Carmen de Viboral y de Concepción hicieron entrega formal a la comunidad de tres carros compactadores de residuos sólidos. En la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Guatapé se presentó un incendio que consumió el Salón de la Sacristía. La conflagración se produjo por la explosión de un interruptor que se usaba para encender un bombillo al interior de la iglesia. Inundaciones y deslizamientos podrían ser la constante en el Oriente Antioqueño durante los próximos tres meses.